Animalandia es una institución de voluntarios, está en Loreto, Baja California, Sol. Animalandia es una asociación de personas que están ayudando a nuestros gatitos y a nuestros perritos de la calle a quitarles del dolor y la miseria de sus vidas. Animalandia necesita de su ayuda para conseguir medicina, para traer a los doctores para hacer las operaciones, para construir una barba alrededor de nuestra clínica. Necesitamos de su apoyo para hacer esto posible. Animalandia es una gran idea que está cambiando la mentalidad de nuestra comunidad. Estamos tratando de prevenir que muchos gatitos o muchos perritos tengan hijos, pero necesitamos su ayuda para hacer posible estos programas y para hacer posible estas operaciones. Toda su ayuda que nos pueda dar va a ser muy bienvenida. Gracias. Un saludo. 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 Una barba ha rememberingables de nuestra love. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ray Lola. Staamos con medio del subente. la última vez que la gente le ha ido a la calle. ¡Apíjate que no ha visto muchas personas que nunca han visto un agudo y luego lo que puedo ver, estoy en un pequeño dog feed en la casa y se ha movido. Y el resto, como digo, es histórico. Lola es ahora la mano oficial de la escala de la rescuencia en Nopolo y Loretto. Creo que es como un tipo de los dogs de Streetos en que es muy, 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 muy... Ella es completamente unaggressive. Es absolutamente trainable. En realidad, ella se fue half-trained, aunque ella era flea-bitten y full de ticks y full de worms y scrawny. Ella es una increíble addition a nuestra vida aquí. Ella es, creo que, la happiest dog en la face de la Earth. Y he escuchado por otros residentes que han adoptado a estos dogs, que estos dogs saben. Ellos entienden mucho en la vida. Y casi se han agradecido. Había una doga en los Estados Unidos que ella no podía hacer suficiente para. Ella pensó que ella merece todo. Y esta doga es absolutamente... No sé si es posible para una doga ser agradecido, pero ella parece que es. Quedamos. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz